Música Cuando más grande es el caos, más próxima es la solución. Mautzedum Mautzedum, vida El día 26 de diciembre de 1893, nace Mautzedum en una aldea de Hunan llamada Shaoshan, en escena de una familia de comerciantes de arroz. Música Su padre fue Yensheng y su madre Wenquimei. Música Mao no tenía buena relación con su padre, ya que era estricto, más era apegado a su madre. Cuando Mao cumplió 14 años, su padre le obligó a casarse con una chica de 18 años llamada Luo Yixi. Música Lo que más le apasionaba a Mao era la lectura, y gracias a ella se dio cuenta de que odiaba a Confucio y su doctrina, todo lo opuesto a su padre. Música En la universidad Música Mao ya era un verdadero socialista. Música Encontró trabajo en la universidad de Pekín como bibliotecario, pero el sueldo que tenía no le alcanzaba para tener sus rujos, ya que él vivía en un departamento con ocho estudiantes más. Música CREACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO Mao con tan solo 27 años asistió al primer congreso del Partido Comunista Chino, el cual se celebró en Shanghái y se trató algunos acuerdos como Abolición de las clases sociales, derrocamiento de las clases capitalistas con la ayuda del ejército revolucionario, imponer la dictadura del proletariado, la larga marcha del ejército rojo. Música El 16 de octubre de 1934 se movilizaron desde Ayudo en una misión que se llamó la larga marcha, esta marcha salieron 86 mil hombres y con los enfrentamientos solo llegaron 8 mil hombres. Esta caminata atravesó 18 cordilleras montañosas con nieve, 24 ríos, 12 provincias recorridas, 12 mil 500 kilómetros y su duración fue de 370 días. Música Mao tuvo 3 matrimonios El primer matrimonio fue con Yang Kaihui Música Su segundo matrimonio fue con He Shishen Música Su último matrimonio fue con Yang Kaihui Música Música República Popular de China Música El primero de octubre de 1949 en la plaza de Tiananmen fue el lugar donde se declaró la República Popular de China, quedando a Mao como presidente. Música Bajo su jurisdicción promulgó una nueva ley de matrimonio que no obligaba a las mujeres a casarse por obligación con un hombre y se prohibió el vendaje de los pies en las niñas. Música 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 Música